Hola, buenos días. Gracias. Hola, ma. Isabela, mi niña. ¿Cómo estás? ¿Qué son todas estas bolsas de compra? Bueno, ma, como te lo comenté en la mañana durante el desayuno, ya sé qué carrera quiero estudiar. ¿Ah, sí? Adivina cuál crees que sea. No, no sé. ¿Pintura? ¿Pintura? Sí, mamá. Deseo pasar de ser una aficionada al dibujo a ser toda una pintora profesional. Por eso fui a conseguir todo lo necesario para pintar en acuarela. Y para que mi papá no me vaya a decir que no, tú me vas a ayudar para que él vea mi talento y así acepte mi decisión. ¿Y cómo puedo ayudarte? Dime, y lo haré. No te muevas, ¿eh? Ya llegó tu papá. Justo a tiempo, ma. Ay, te quedó hermoso, hija. No dudes que le va a gustar, ¿eh? Muy bien, hija. Otro de tus dibujitos que te queda bonito. Gracias, pa. Ahora estoy empezando a pintar con acuarela. Bien. Vamos a comer ya porque tengo que regresar a la oficina. Sí, sí. Sí, vamos, la mesa está dispuesta ya. Papá. Sí, cariño. Ya sé qué carrera quiero estudiar y a cuál universidad entraré. Qué bien, Isabela. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Administración de empresas como yo te lo sugerí? No, pa. Voy a estudiar arte. Estudiaré pintura. ¿Arte? ¿Pintura? Sí, papá. Me gusta mucho la pintura. Es mi pasión. Pues si es tu pasión, te la guardas. El dibujo está bien como pasatiempos, pero que pretendas estudiar arte o pintura en lugar de una carrera que te prepare para llevar nuestras empresas, no estoy de acuerdo. Pero, papá, no me gusta. ¡Que callas la boca, Isabela! No me importa. Arte. ¡Que se te olvide la estupidez de la pintura! Eres mi única hija y vas a estudiar lo que yo te diga. ¡Papá! ¡Limpie todo! Lo rescaté. Iban a tirarlo como lo ordenó tu padre. ¿Pero es que te quedó tan hermoso? Mamá, por favor, ayúdame. Habla con mi papá. Convéncelo para que pueda entrar a estudiar pintura. Es lo que me gusta hacer. No me veo haciendo otra cosa. Mucho menos llevando los negocios de mi papá. Isabela, eres nuestra única hija. Es lógico que tu padre quiera que estudies cómo llevar un negocio, porque cuando nosotros faltemos, quien se hará cargo de todas las empresas vas a ser tú. Por favor, ayúdame, mamá. No. No, hija. Él es tu padre. Yo soy su esposa y las dos debemos obedecer. No, no más pinturas. No más, hija. Gracias. La pasé increíble del club, amiga. Yo también. Como te lo comenté en el auto, le voy a dar a mi padre lo que él quiere. Muchas gracias por acompañarme a las universidades a conseguir la información y los folletos de la carrera. Pero la realidad es que me inscribiré y voy a estudiar pintura. Y tú vas a ser mi cómplice, porque la pintura no la voy a dejar. ¿Yo seré tu cómplice? Sí. Así como hoy vamos a fingir que tú pasas por mí y vamos al club, de fiesta, de compras, etc. Y así los gorilas de mi papá no van a estar siguiéndome y no le van a ir con el chisme. ¿Te gusta mi plan? Muy arriesgado, amiga. Si tu papá se entera que le estás mintiendo a las dos, no se va a ir muy mal. No, no se va a enterar. Siempre está muy, muy metido en sus negocios. Además, para cuando se entere ya va a ser demasiado tarde. Y bueno, sí, me regañará y todo. Pero al final me perdonará porque soy su única hija. Sí, pa. Antonita me acompañó a las universidades y ya conseguí la información y ese folleto de la carrera que quieres que estudie. Bien. ¿Y cuándo hay que inscribirte? Todavía falta como un mes. Ahorita todos estamos de vacaciones, pero voy a estar al pendiente para que no se nos vaya a pasar. Bien. Le voy a dar la orden a mi asistente para que esté muy al pendiente. Súper, pa. Oye, fíjate que Antonieta me acaba de invitar a una fiesta. Es cumpleaños de su prima Azucena. ¿Puedo ir? Antonieta, ¿cómo están tus papás? Muy bien, don Fernando. Le mandan saludos. Salúdame a Rogelio, por favor. Y dile que lo veo el fin de semana en el club. Vamos a echar un partido de tenis. Se lo diré. Isabela, puedes ir a la fiesta. Gracias, papi. Oye, amiga, ¿nos podemos cambiar juntas en tu casa? Obvio, amiga. ¿Listo? Pues ya no hay tiempo que perder. Bye, mamá. Bye, mamá. Te quiero. Cuidado. Te quiero, pa. Nos vemos. Chao. 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 Sí, Antonieta, fue un día maravilloso Mira todos los bocetos que hice La gente de ese lugar está llena de folclor y alegría Y eso es algo que tengo que plasmar en mis pinturas Quedé loca y sigo fascinada No me digas que planeas regresar a la plazuela de Padua Claro que regresaré Muchas gracias Listo, terminamos Muchas gracias por ser mi modelo Señora, mil gracias Mira qué bonito quedó Mira, ¿ya viste cómo quedaste? Muchas gracias Vente Eres buena Sí Me llamo Diego ¿Y tú? Isabela Mucho gusto, Diego El gusto es mío Así que pintas Sí, me encanta De hecho es mi pasión ¿Puedo ver lo que haces? Sí, claro Mira Están increíbles Píntame a mí ¿Qué? Sí No, no, ¿cómo crees? Sí Es lo que te gusta hacer Píntame a mí ¿Va? No te muevas, ¿eh? No hay No hay No hay Sí Sí No hay No hay Sí ¿Terminé? Me pintaste bien guapo. Me pintaste bien guapo.